Yo me matriculé en la Escuela de Cine, dejé Económicas en Bilbao y me fui a Madrid. Y fue absolutamente positivo. Aparte de tener como profesores a gente como Saura, como Berlanga, como Picasso, como tal, que no son ninguna tontería, pues ahí es donde aprendí, en la escuela se aprende. Y siempre he dicho que alguna vez había que hacer una Escuela de Cine en Euskadi buena, al estilo de las de Madrid, Barcelona y nada. O sea, que llevo 50 años o más sin parar de hacer cine y todo eso gracias a la Escuela Oficial de Cine. Rodar en Bilbao me gustó desde siempre. Yo empecé haciendo un documental que se llamaba La Ría de Bilbao. Luego aquí rodé La Casa sin Fronteras con Geraldine Chaplin. Luego volví a rodar No es bueno que el hombre esté solo con López Vázquez. Hice mi productora, que era Amboto, que estaba registrada en mi domicilio, en este. Entonces, pues empecé a preparar y la primera película de él se fue Aquel Arre. Ahí juntamos un grupo técnicos absolutamente mayoritariamente vascos, no solamente porque lo exigía el gobierno vasco, que me parece genial, sino porque sí, porque ya había buenos, muy buenos. Y a partir de ahí, yo concretamente de mi experiencia con Aquel Arre y con Bandera Negra, muchos de los técnicos que empezaron conmigo siguen en Madrid trabajando, o sea, han ido por ahí, y como todos, con ganas de volver a rodar aquí. A mí me ponen un rodaje en Bilbao y vengo encantado, dejo todo. Y este último corto que he hecho de zombies con gente a la que conocéis, ha sido una gozada, pero con un nivelazo y unas ganas, que es lo que es importante. La gente joven pone ganas, nosotros ponemos la zorrería, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues eso. Pero lo hemos pasado muy bien, y entonces creo que ya se ha empezado a hablar de Bilbao Plató de cine, y creo que esto es el colofón perfecto. ¡Gracias!